Datos 2.0, el pueblo comunicador en la red. Este video trata de experimentos que se realizan para influenciar socialmente a la gente, influenciar actitudes, ¿verdad? Y hay unas cosas bien interesantes que se dan allí, por eso es que es bueno, yo últimamente me he dedicado a averiguar cosas de cómo te influencian a través de redes, lo que llaman la posverdad, cómo desde las redes sociales un rumor se convierte en verdad, hay una sobresaturación, le llamo yo, de información negativa en las redes, que obviamente afecta la psiquis de un sector. Quería empezar con este video. Este video se dice apaga el teléfono. Pero aparte de eso se hace un experimento en ascensores para ver cómo responde una persona ante la actitud de otras personas. ¿Verdad? Vamos a comenzar por ahí, vamos a comenzar primero científicamente y después vamos explicando en campo qué es lo que quiero yo hablar hoy sobre las redes. ¿Verdad? Vamos a ver este video. Video redes sociales. ¿Lo tenemos listo? Rueda. Rueda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!